¡Hola a todos! ¿Cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso ¡Hola! Y como veis, rodeada de muchísima gente, como siempre, porque no son capaces de dejar un pelín de espacio para que nos veamos por lo menos Pero bueno, ya sabéis antes que nada, reto de mil pedazos de like, porque hoy no os podréis quejar dos vídeos de Roblox ¡Eh! 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 Vale, que me pongo transparente y todo Y he decidido entrar a Meep City porque he visto que hay cositas nuevas que quería probar ¿A que sí? ¡Hombre! Hay que probarlo todo ¡Exactamente! Lo bueno, eh, lo malo, no ¡Eh! ¡Hombre, hombre! Eso está claro Vale, antes que nada lo que voy a hacer es venir... ¡Uy! Acabo de ganar 50 coins por estar jugando Pero voy a venir a vender mis pescaditos, ¿vale? Que estabas pescando hace un ratito antes de grabar Para tener algo que vender, porque la verdad es que últimamente me he quedado 204 ¡Uf! Pues no es mucho Me he quedado sin dinero por comprar tantos muebles para mi casa Pero bueno, al menos la tengo amuebladita, ¿no? Algo es algo que le vamos a hacer Nos quedaremos sin dinero, pero por lo menos Bueno, pero por lo menos puedes decorar y puedes tener cosas y tal Sí, mira O sea, es entre mira tú y mirad vosotros, chicos Mira lo que hay nuevo ¿Qué hay nuevo? ¡Ay, toys! ¡Hay juguetitos! ¡No quiero! ¡Ay, hay juguetitos! A ver, a ver si me da para comprarme algo de lo que hay por aquí Esta patineta, la cosita esta que es altas, está la uniciclo y están los rolls ¡Hombre! Yo ya sé lo que me voy a comprar de primeras Pero no puedo, no puedo comprármelo Vale Robux Vale Robux Si habéis visto un pequeño corte es que el duque no paraba de la ley hemos tenido que parar Porque si no era wow, 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 wow No, pero es que encima pasaba algo muy gracioso Porque ya he abierto la puerta a tu cabreado Le he pegado un grito Porque a ver, duque no es duque cállate O duque, no, no Es del de abrir la puerta y ¡Duque! Para que se calle Porque es que si no no se calla Y de repente, no sé quién cojones ha venido Alguna amiga de mi madre o algo Y se me queda mirando la puerta Una cara de cojones Se ha cojonado Es que justo le he dicho que se callas abierto la puerta Así cuando ha pasado la pobre mujer por delante Claro que sí, oye Si no que no hubiera pasado en ese momento En serio chicos, es muy difícil grabar en esta casa Con este perro Que está súper mal educado por su dueña Que no soy yo ni Crystal sus dueños Ya y encima que viene mucha gente Y cada vez que tocan al timbre Pues lo que pasa O a la puerta Lo que pasa es que ladra Pero bueno Es lo que hay Así que nada Ha sido una anécdota muy graciosa De que de repente ha abierto la puerta Y se encuentra con la mujer ahí asustada Ya no lo sabía ni lo cortaba, ¿sabes? Pero bueno Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno A cojones A cojones vecinas En pleno vídeo Pero bueno Vamos a dejarla así Y la verdad es que me he quedado hecha a polvo Porque pensaba comprarme los patines Pero valen Robux Y no tengo ahora mismo Si tuviera 80 ¿Qué ha pasado? Que el icono del medio es para eso Ay, mírame No sé, pero O sea Si tuviera 80 Robux Me compraba los patines sin duda Porque me encantan Pero no tengo Lo único que me podría comprar Sería el patinete Y vale mil, ¿sabes? Mira Hola, te lo has comprado El patinete El patinete Yo quiero patines Te digo una cosa, ¿eh? Corre igual que andando Mira, ponte al lado mía Mira, sigue el círculo del mapa Venga, ya, corre Antes de que venga gente Mira Pero salió antes que tú Bueno, pues Para tu momento y acelera Mira Venga Vete tú ahí Sí, estamos siempre a la misma distancia prácticamente Sí Pero bueno Es como más gracioso, ¿no? Vas haciendo ahí No es para ir más rápido Es para hacer más gracia Simplemente No, pero Es que de verdad, ¿eh? Por el agua Con el patinete No, pero yo quería los patines Quiero 80 robots Por favor Es lo único que me hacía más gracia a mí aquí Porque sí, esto está simpático y demás Pero yo quería esto Oye, y con esta cosa que salta mucho ¿No te irás a cuenca un poco? Ostras, yo quiero eso Es lo más caro Con lo cual es lo más divertido No, pero yo quiero patinar así Mira, otra que tiene el rosita Te lo puedes comprar encima de varios colores La nicutipa Oye, voy a mirar una cosita Madre mía, esto está rodeado Este hombre se va a sacar unas ventas que flipas, ¿eh? A ver Ostras, mira Te los puedes comprar Moraditos Rojos Amarillos Azules Rositas O negros Pues chicos Voy a decir una cosa muy importante, ¿vale? Y es que, bueno Negros, esto es blanco Pero la rueda es negra Me tiran, es imposible Por favor Antes que nada Respetar No da igual, da igual Si no escuchan ahora no escuchan Ni aunque escuchen da igual Ya, pero después cuando lo escuchen Pero bueno, de todas maneras Quiero que me digáis Una cosita muy importante por los comentarios, ¿vale? Y es que me digáis De qué color queréis que me compren los patines Porque es que me los voy a comprar sí o sí Uy, que me chocaron a esa niña Los patines tienen varios colores, ¿eh? Sí, los acabo de enseñar todos Por eso me gustaría Eso sí Rosa, no me los pienso comprar Así que los que digan rosa Eso no lo voy a tener en cuenta Porque antes que nada Tengo que comprarme algo Que a mí me guste Y lo siento Pero a mí el rosa no me gusta Exactamente Es lo que hay Entonces Me da igual El resto de colores El que más salga botado Exceptuando el rosa Eh, shop Vale Voy a comprar una cosita Que sí que tenía pendiente Desde hace muchísimo tiempo Ostro Mira esto Y es que a muchos me dijiste Que quería que le comprara A bombón Pues algún artilugio de estos Y yo ya sé lo que es Ya lo he visto Pero de hecho estoy mirando A ver si hay algo nuevo De más Que no veo No, no es nada nuevo No, sí, sí Al principio sí, mira Sí, oh Hay cositas por aquí Mira este pelo Oh Para ti Bueno, para tu y para Goku Pero muchos me habéis dicho Que queréis que le compren Las orejitas Así que se las voy a comprar Ya que son súper baratitas Pues no me cuesta nada Eh, a ver un momentito ¿Y dónde está bombón? Bombón está en casa durmiendo Mira, col ¡Bombón! ¡Míralo! Oh, Dios ¡Ay! Eso parece el gato rubio Pero no puedo ponerle dos a la vez Sí Pero no se le ven las orejitas Ahora por encima Pon las orejas por encima No se le ven las orejitas Al pobre bombón ¿Dónde está aquí Dreshar? A ver Están por encima las orejas Quitaselas y pónselas A ver Se las quito y se las vuelvo a poner No hay manera Creo que no se le ven Porque tiene mucho pelo Porque le suple lo de la cabeza De hecho voy a hacer algo Voy a ir a la tienda Eh, voy a mirar aquí Y me hace mucha gracia también este pelo, eh Se lo voy a comprar Sé que últimamente No, pero Ah, esto solo lo pueden comprar los pelos Vale Eso es diferente, compañero Vale, vale Pues nada Entonces vámonos No me pongo a comprar eso Pero Es que no sé Quitarle el pelo a bombón Sería como quitarle toda su esencia ¿Sabes? Para que solo se le vean las orejitas Mira, vente a la plaza Verás el banco No, pero ¿Por qué me entra otra vez? Ay, qué torpe Mira cómo está el banco, eh Espera, espera Un momento A ver si consigo salir Sin que me empujen otra vez Para adentro De la tienda A ver, salgo Dime tú Que un poco para dos personas La que me están montando Que hasta me han desentado Ostras Yo solo estoy viendo Un tumulto de gente ahí al fondo Mira, 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 mira Ya, ya es Como me están dejando Yo sin tocar una tecla, eh Madre mía Pues me voy a sentar yo aquí Que está más tranquilo Este banquito Y voy a ver si a Bombón Le puedo hacer algo ¿Qué haces? Eres malo, eh Intentando sentarme A ver si le quito las orejitas Nada Mira, te has sentado de lado Ya, yo te veo a ti sentado al revés Eh, mira Gente como el crack ¿Vale? No No hace falta que esté encima mía A esto nos referimos Cuando decimos De que no queremos Que la gente se nos ponga encima ¿Vale? Simplemente eso Que muchos me decís ¡Oh, qué te molestan los suscriptores! Para nada A mí que estéis por aquí Mira, a mí me encanta ser así Veros la ropita Por ejemplo A esta chica Estate quieta Que te está siguiendo a ti Eh, a Dani Cutiba Si no me equivoco Mandarle un saludito muy grande Porque he visto que tiene mi camiseta A un chico por aquí también Lo que pasa es que, claro Con tanta gente Es difícil verle los nombres Y verle las camisetas Aquí, 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 aquí A Mati Roar Un saludito muy grande Porque también tiene mi camiseta Pero Una cosa es veros Por aquí Por el mapa Y otra es que os pongáis Por ejemplo Mira, lo que eso está aquí ¿Vale? Ponerme así Hola, hola Estoy aquí Estoy aquí Mira, haz una cosa Haz una cosa Ponte aquí Quédate quieta Aquí no, aquí no Mira, ven No, ¿dónde? Ven, ¿eh? Sigue, ¿me ves? Sí, sí, sí Te estoy siguiendo Aquí quieta Vale, aquí quieta ¿Qué? Mira, mira, mira Mira Ta, 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 ta Exactamente Y ahora Y ahora llega el punto En el que si estamos todos aquí Mira, la gente ya Este ya se desmaya Esto se cae, ¿sabes? O sea Se cae y todo Pero llega el punto En el que todos estamos tan juntos Que lo que puede pasar Mira, es que casi no salgo Tengo que saltar muchísimas veces Y el problema Es que me podéis sacar Del propio mapa Y entonces ya es un fallo del vídeo Tengo que estar editándolo un montón Tengo que hacer cortes Tengo que hacer Muchísimas cosas Y por eso digo a mí Que ese tipo de cosas me molestan No es que estéis conmigo Es simplemente El hecho Única Y exclusivamente De que os pongáis encima Y me podáis buguear Que hay mucho espacio por el mapa Para que os veáis todos Es solo eso A ver si Lo entendéis de una vez Que es que muchos entendéis Lo que queréis Y es que no me molestáis A ver Esto también lo quiero Pero esto también es para los pluses ¿Por qué? ¿Me tendré que hacer plus? ¿Cómo me hago plus en este juego? Por favor, déjamelo por los comentarios Porque la verdad es que no tengo ni idea A ver si compro por aquí Esto es comprar esto Pero no Aquí no me serviría O sea, no sé cómo me puedo hacer plus En el mapa este No lo sé No tengo ni idea Y ya que estoy Pues voy a ir a la tienda esta De la de Implement Que es para comprar Pues las casas por fuera Los colores Y demás de las paredes A ver qué hay por aquí A ver si hay algo nuevo Que me interese Mira, colores Están los básicos Que creo que ya tengo El azul, el naranjito Y eso Que son los que me gustan Así que esto no me interesaría Papel de pared La verdad es que son bastante Cargados, digamos ¿Vale? No voy a decir otra cosa No voy a decir que son feos Porque por ejemplo Yo veo esto Me gustan las estrellitas Me gustan esto Me gusta Pero para una pared entera Una habitación entera Se hace súper cargado De verdad Sí, sí, sí Porque de hecho Lo he probado en casas antiguas Que he tenido en Mip City Las pequeñitas lo he probado una vez Y como que no Esto creo que ya tengo La más grande que puedo tener Porque esto ya es con Robux Y no creo que me la compre Porque esta ya es enorme Entonces no me hace falta Y el suelo Bueno Hay suelos un poco Mira Este está bien Más o menos No está mal del todo Este simula maderita Pero ya podrían ponerle Un poco más de madera bonita Que de hecho No sé si comprarme Es que es muy dibujado Muy dibujado Es lo que le pasa Lo que le encuentro de mal A este suelo Pero Y este si fuera De color normal De madera Me gustaría también muchísimo Pero no se le pueden cambiar Los colores Este es mármol No sé Voy a intentarlo Me voy a gastar 150 Vamos a probarlo Vamos a mi casa Y estoy en la plaza Haciendo dominales Estás haciendo dominales Mira Voy voy ¿Dónde estás? Espérate Espérate Que estoy saliendo de la tienda A ver En la plaza Donde hay mucha gente Aquí te veo Mira aquí Estoy haciendo dominales Gracias A este tipo de cosas También me refiero ¿Vale? Mira A ver Me pongo aquí Y a hacer dominales Yo sigo sin verte Entre tanta gente En el camino Marrón Creo que se ha petado ¿Se ha petado el mapa? Sí Se ha petado el mapa ¿En serio? Sí Sí veo a la gente Corriendo sin correr Mira Melina Un saludito muy grande Que te veo aquí parada Cámara lenta Corriendo sin correr Pues no Habrá que despedir Con la petada Entonces No, no, no Espérate Espérate Mira Este sigue bailando Yo estoy mirando a la gente O por lo menos Métete en neighbor o algo Métete en otro sitio A ver si no peta Mira Ha petado Ya está Ya está Ha petado No pasa nada Ahora volvemos Vale chicos Como podéis haber visto Se ha petado el mapa Lo hemos petado hasta en vídeo Y no solo en directo Pero bueno Y he aprovechado Para hacer una cosita Mientras ¿A que no sabéis qué? ¿Qué has hecho? Ajá Ajá Yo no podía quedarme Sin mis patines He comprado Robux Y voy a comprarme Mis roles Que Ah Pero entonces No me podéis dejar Por los comentarios el color Bueno Para cuando Mañana O para Mañana En directo Mañana te los compras En el directo Vale vale Si 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 Vale pues mira Ya tengo los Robux Me los puedo comprar En cualquier momento Y mañana en pleno directo Lo que más se diga Al final Serán los que me compre Vale Sin contar el Rosita Como he dicho hace un ratito Vale pues entonces Vamos a mi casa Que es lo que tenía pendiente A ver ¿Dónde está? Neighborhood Aquí Aquí vale Perfectamente Estamos Aquí que entramos Aquí Pim pam Esto y lo otro Hombre Vale a ver ¿Dónde está mi casita? Mi casita Aquí atrás ¿Me sigues? Te sigo Aquí 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 Vale Uy esta persona Tiene las plantas Un poco pochas ¿Esta naranja? Sí claro La naranja y azulita Es la mía Ah está bien Antes que tú Mira esto Mira lo que tienes al lado Aquí se puede plantar ¿Y esto? No lo sabía ¿Y esto? No lo sé No lo sé Pero espera Espera un momento Flipa Vale tengo que conseguir Los 40 de esto Vale pues voy a plantar Un momentito Aquí esta ¿Y tiene su foto? Ahora vengo Ahora vengo ¿Es algo que se pueda ir O esperar? Hombre La tienes justo a la de tu casa Tampoco te Es que Ah vale Esto Es lo que estabas diciendo antes Esta casa cuesta Robux 400 robux Si no me equivoco Algo así Uy Y mira que chulo esto La imagen que tiene afuera Y todo Mola muchísimo ¿Se puede entrar a la casa? No está cerrada Ah que pena Quería cotillar eh Ya está súper chula Uy acaba de salir una chica De mi casa Hola intrusa Vale Vamos a poner Este por aquí también Porque quiero que Uy Se ha caído en mis macetas Quiero que quede bonita La entrada Y así pues quedará Con las florecitas Y demás Así que Vamos a plantar A ver Que color te gusta más De todos estos El verde El verde bonito ¿A que si? Verde que yo te llevo verde No sé que no estabas mirando Y entonces pues he aprovechado Ahora me dices otra Y la pondré ¿Planta? Cada una es como cinco Sí ¿No tiene naranja? Esta es la de Por este lado Ahora por aquí Cambio o algo La amarilla ¿Esta? ¿La margarita? Claro Vale pues ponemos esto por aquí Aquí la gente me hace muy difícil El trabajo de agricultura ¿Sabes? De intentar coger mis plantitas Y demás Porque se ponen un poco por delante Y así pues le doy con la pala Eh pero ¿Por qué no se ha puesto? ¿Por qué no se ha puesto mi florecita? Pues no lo sé Vamos Ponte, ponte A lo mejor le he dado algo raro No lo sé Ah claro Le habré dado a remove Y quiero ponerle agüita Ay que torpe que estoy De verdad No me doy cuenta De las cosas que me pongo a hacer Es que te pone a plantar Ahí por plantar Y no Tienes que plantarla bien Dale color Dale color bueno Ahí pero que no me empujé Que mira Lo estoy haciendo a distancia ¿Sabes? Y no están empujando mucho eh Todavía no están empujando demasiado Ya pero bueno Mira aquí hay uno Con las orejitas amarillo Vale Y ahora voy por el otro lado A las otras tres plantitas Que esta la voy a poner Eh Voy a poner esta que es simpática Por ejemplo Si me ha contado chistes Últimamente Hay una flor simpática Eso te iba a decir Si hay una flor simpática ¿Sabes? No sé Ay no 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 Cancelar cancelar Otra vez que así pongo remove A ver simpática de apariencia Que es simpática A ver la graciosilla No sé que es mona Digamos Una forma fácil de llamarlo Eh Vamos a poner Esta por aquí Por ejemplo Porque por la parte de delante Tenemos las naranjitas Vamos a regarla Y Seguramente mañana en el directo Ya recoja las flores Bien puestas Claro Y ya estarán todas guapas O chulas Y ponemos esta Que es la que pusimos ahí Y así pues más o menos Van en orden De poner las dos de los lados iguales Y la del centro diferente Y yo creo que queda bonito Bonito Escúchame Hay un tiburón melón Un tiburón ¡Uy! Es verdad ¿Qué es esto? Madre mía Señor Madre mía de mi alma Que cosa más rara lleva usted ¿No? Un tiburón melón Bueno Me voy a mi casa Por dentro ¿Vale? Vamos a ver si el suelo Que he comprado Es bono Pero si ya tengo un suelo De madera Que es mucho más bonito Entonces Yo que sé ¿Has comprado otro suelo? Sí Por probarlo Eh ¿Dónde se compra? Aquí Aquí está este tipo de cosas Aquí está El suelo Ah Pero si es el mismo Pero no El que he comprado era diferente Pues no tengo ni idea De lo que ha pasado Pues no sé A lo mejor has comprado uno No sé Pero ¿Para qué compras suelo Si ya tienes uno guapo? Y yo que sabía Que igual tenía Pensaba que tenía uno base Que de hecho seguramente Será el base Pero bueno Eh Quiero poner Algún mueblecito De estos que tengo por aquí ¿Dónde está? Ay Creo que lo he quitado De la habitación Vale Este mueble ¿Y por qué me sale aquí entonces? Si lo tenía aquí en la habitación Tan tranquilamente puesto ¿Y dónde lo he dejado? Se me ha ido para atrás Pues no tengo ni idea Aquí Vente para acá En cinco horas las puedes recoger Ya las plantitas Si lo he dicho En el directo seguramente lo haré A ver Eh Uy Qué complicado es Las plantarás antes Si las recogerás en directo ¿En serio? Esto es muy complicado Uy Ahora no puedo Eh Pues supongo No lo sé No lo sé Cómo lo haré Vamos a ver si esto Lo giramos Así Porque dije que esto era Como lo del bebé ¿Sabes? Que ya tengo bebés ahí dentro metidos Pero no Vale Esto es lo que tengo en el ático Esto es lo que tengo por poner Vale Pues voy a ver si En algún lado Me queda bien esto ¿Dónde está el principio de mi casa? No tengo ni idea Vale Aquí El tiburón melón está en la chimenea quemándose Este es el principio de mi casa Mira Mira que felpudo más bonito Que el forma más bonita Que voy a poner aquí Nada más central O sea, vos mola Naranja y blanca A ver Te ha gustado, ¿eh? Y aquí a la derecha Nada más entrar No sé qué demonios puede ser esta habitación Pero tengo Uy Que no me empujé Y mira que hay sitio Tengo por ejemplo Va a poner esta lamparita ¿Vale? Ya la iré colocando A medida que sepa encontrarle hueco a las cosas Pero bueno Esta va a ser la sala naranjita Porque tengo un montón de cosas naranja Este puff por aquí Es más que nada Para enseñaros lo que he comprado Pues que quede puesto A ver Aquí Este no sé muy bien cómo va Pegadito a la pared Luego tenemos esta cosita Que mola mucho Yo quisiera tener uno de estos, ¿eh? Es súper chulo Lo que pasa es que no parece muy cómodo Sinceramente Madre mía Esto, ¿no? Y otra lamparita Aquí más o menos No sé si estará a la altura de la otra Pero así la voy a dejar Y luego por último Me queda poner la habitación esta Y lo del MIP El MIP también se puede poner por aquí, ¿no? Pues se podrá, supongo A ver Si pongo No, no, no Pongo esto por aquí Quiero ponerle La casetita Que parece la casetita de un perro Es que es una casa de un perro, eso Por aquí ¿En serio? ¿Se trata como un perro? No, pero lo has puesto al revés la casa, eh Sí, sí, sí Le estoy dando la vuelta ¿Vale? Es que tiene un hueso Es que es la casa de un perro Es que el MIP es un perro No es un perro Es una bolita ¿Dónde está ahora? ¿Ya no está durmiendo? ¿Está contigo? Claro Y, eh, pero Ay, es que se me da la vuelta todo Y esto Lo quiero poner Eh Es que esto por aquí es un poco extraño La verdad Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí Y esto Ay No ¿Dónde ha ido? Lo he perdido de vista Ah, vale Está aquí, está aquí, está aquí No, para adentro No te quería poner Sí, vete al ático Y me falta Por último La habitación Que lo voy a poner de mientras Aquí, ¿vale? La de grabar Por supuesto Que tenemos aquí La sillita Mira Ay, qué bonito que queda Aquí vamos a quitar esta vista Que me vuelve loca Y vale Ya tenemos el ordenador aquí Aunque tendremos que cambiarlo Porque claro Con el bebé no lo podemos poner Porque entonces Si jugamos al ordenador O lo que sea Eh, que no patines en mi casa Que no En mi casa no No se patina dentro de casa Mira, ala Al otro también Jason Muy mal hecho Claro, hay más gente que hay Que no la ves No se patina dentro de las casas Eso es para jugar en el parque Venga, vamos Todo fuera Todo fuera A ver qué es esto De estar patinando en mi casa Desde luego Que esta gente No aprende No aprendéis nadie Está en el parque De antes de casa Claro, aquí Pero no subas ahí arriba Que sí Madre mía Este ya verá Dónde va a acabar Ya veréis Dónde va a acabar Pues mirad Va a quedar súper bonito Con las plantitas aquí alrededor A mí me encanta El color de mi casa Porque La verdad es que no veo Muchas que sean así Nunca he visto una Muy parecida Ni siquiera Mira la montaña Ya, ya te veo ¿Ves aquí arriba? Sí Mira lo que hago Verás Yep Vale Toma ahí Con vuelta incluida y todo Hombre Pues nada Yo creo que ya por hoy Podemos dejarlo Muy importante Que no se os olvide Poner por los comentarios Que color os gusta más Que no sea el rosa Para conseguirme los patinetes Mañana en el directo Y mañana también en directo Os lo preguntaré Eh Empezaremos sobre las 8 de la noche 8 de la tarde O la española ¿Vale? Así que mirad Que hora es en vuestro país Y estar atentos a Twitter Porque también lo diré por ahí Y nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquedme y déjame un comentario Adiós Adiós Ahí viene con la patineta Hombre Adiós Adiós ¡Suscríbete!